Derivado de diversos enfrentamientos armados en Villagrán, autoridades estatales y federales abatieron a ocho presuntos agresores, pero además les aseguraron un arsenal. Poseían artefactos explosivos, equipo táctico, vehículos, pero también quedaron detenidos otros tres hombres. El primer enfrentamiento fue entre las comunidades de San José de Guanajuato y Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán. Ahí hirieron a un elemento de la policía estatal y en el hospital murió, pero en este enfrentamiento fueron abatidos cinco de los atacantes. Otros policías que iban a acercarse a dar el apoyo fueron atacados en la comunidad de San Salvador Torrecillas. Los policías repelieron y los agresores huyeron, pero les aseguraron armas largas, granadas, bombas Molotov, una cartulina alusiva a un grupo delictivo y equipo táctico. Casi al mismo tiempo, otras patrullas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que acudían en apoyo, igualmente fueron atacados a tiros. Ahí murió un delincuente. Poco más tarde, personal de la Guardia Nacional se dirigía en apoyo de las Fuerzas Estatales, cuando sobre el camino entre las comunidades San José de Guanajuato a Santa Rosa de Lima también fueron atacados. Ahí un policía quedó herido y otro agresor murió. El total de lo asegurado fueron 10 armas largas, 23 granadas, 30 bombas Molotov, 5 cartulinas alusivas a un grupo delictivo, 7 cargadores para arma larga, 15 estrellas ponchallantas, equipo táctico diverso, droga y 10 vehículos. Los detenidos son Francisco, Oscar y un joven que dijo ser menor de edad. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias.